Los J.B.A. Fofi, también conocidos como las arañas gigantes del Congo, son un tipo de arácnido grande que se dice habita en los bosques del Congo, posiblemente representando una nueva especie de arácnide. La mayoría de los cuentos anecdóticos describen a estas arañas excavando un túnel poco profundo bajo las raíces de los árboles y camuflándolo con una gran pantalla de hojas. Luego, tejen una telaraña casi invisible entre su madriguera y un árbol cercano, tendiendo toda el área con una red de hilos trampa. Algún animal desprevenido, que probablemente pronto terminará en el menú de la criatura, tropieza con el hilo, alertando a la araña. La víctima es perseguida y atrapada en la tela. Este tipo de comportamiento depredador es similar al de varias especies de arañas trampilla. Los nativos afirman que los huevos de J.B.A. Fofi son de color amarillo pálido y tienen forma de cacahuate, y que las crías son de un amarillo brillante con un abdomen morado. Su coloración se vuelve más oscura y marrón a medida que maduran. Algunos de los pueblos indígenas de las regiones del Congo donde se ha avistado al J.B.A. Fofi afirman que la araña solía ser bastante común, pero se ha vuelto muy rara. Si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete, es gratuito. La descripción más completa por parte de occidentales aparece en un libro criptozoológico escrito por George Everhort. En la página 204, Everhort relata la aterradora experiencia de una pareja inglesa que viajaba por una región selvática en lo que hoy se conoce como el Congo. En la página 205, R.K. Lloyd y su esposa estaban recorriendo el Congo belga en 1938 cuando vieron un objeto grande cruzando el sendero frente a ellos. Al principio, pensaron que era un gato o un mono, pero pronto se dieron cuenta de que era una araña con patas de casi tres pies. En su tercera expedición en busca de la criatura, se encontró con nativos que relataron sus experiencias con arañas gigantes. Compartió su experiencia con los lectores a su regreso a Canadá. En esta tercera expedición a África Ecuatorial, aproveché la oportunidad para preguntar si los pigmeos conocían una araña gigante y de hecho la conocían. Hablaban del J.B.A. Fofi, que es una araña gigante o gran araña. Describieron una araña que generalmente es de color marrón con una marca morada en el abdomen. Crecen hasta un tamaño enorme con una envergadura de patas de al menos cinco pies. Estas arañas gigantes tejen una guarida hecha de hojas similar en forma a una choza tradicional de los pigmeos, y tejen una telaraña circular que se dice que es muy resistente entre dos árboles con un hilo tendido a través de un sendero de caza. Estas arañas gigantes que viven en el suelo depredan a los diminutos antílopes del bosque, aves y otros animales pequeños, y se dice que son extremadamente peligrosas, sin mencionar altamente venenosas, afirma Gibbons. Se dice que las arañas ponen huevos blancos del tamaño de un cacahuate en grupo, y los pigmeos las evitan cuando se encuentran con ellas, pero las han matado en el pasado. Las arañas gigantes solían ser muy comunes, pero ahora son una visión rara. En marzo de 2013, apareció un vídeo en YouTube de un presunto J.B.A. Fofi capturado en una cámara de visión nocturna, cerca de un abrevadero junto a un árbol en Mozambique. El J.B.A. Fofi aparece en la oscuridad por un breve momento, mientras se escabulle hacia la oscuridad en el extremo derecho de la pantalla. Muchos de los nativos describen a las arañas como una especie que una vez fue numerosa pero que ahora está desapareciendo. La invasión de la civilización en forma de conversión de selva tropical en tierras de cultivo puede haber expulsado a las arañas de sus hábitats naturales. Si quieres comprobar si la foto de esta serpiente gigante es real, mira este vídeo.